El lateral de Chile fue figura al anotar el gol de la igualdad en Houston. Óscar Opazo, autor del gol del empate de Chile ante Estados Unidos, manifestó alegría por su aporte en el duelo y valoró lo realizado en Houston, asegurando que se corrigieron errores respecto a la derrota sufrida el pasado viernes ante México. Gracias a Dios pude responder, pero hay muchas cosas que se deben mejorar. Hay tiempo, comentó en la transmisión oficial, agradeciendo a Reinaldo Rueda por la oportunidad de participar en el proceso. Además, se refirió al alza respecto a la derrota contra los aztecas. Hablamos sobre los errores en el partido de México y en el primer tiempo se corrigió bastante, añadió Opazo, apuntando que debe continuar el trabajo de cara a la Copa América. Por último, subrayó que, el balance es positivo, y que su continuidad en la roja depende de su nivel en Colo Colo durante el campeonato local. Quedan dos meses para la Copa América y tengo que mantener mi nivel en mi club, sentenció. Te hemos. Te hemos. Te hemos.